... Bien, amigas y amigos, continuamos aquí en Charrúa Televisión con AgroNoticias Charruit. Tenemos el inmenso placer de recibir aquí en el estudio al director nacional forestal, al ingeniero Pedro Sust, que está recién retornado de un viaje muy importante, nos contaba fuera de cámaras, que ha sido muy enriquecedor este viaje que ha tenido en la otra punta del mundo, ¿verdad? Y trayendo buenas noticias para el Uruguay y la forestación del Uruguay. Sí, bien, yo agradezco mucho a Charrúa Televisión de que nos permita dirigirnos a toda la teleaudiencia con una llegada muy amplia a todo el territorio, porque es la forma de comunicar a la gente lo que uno puede por lo menos intentar hacer y a veces hacer como salen las cosas. Y además de primera mano, con el director de la oficina que tiene en su cargo el tema de la forestación en el país. Exacto, por eso es un gusto. Y sí, estuvimos en Corea. Esta participación en Corea se enmarca y está encuadrada, digamos, dentro de lo que mandata la ley forestal. La ley forestal dice que la gestión forestal está encargada de promover el desarrollo forestal. Y el desarrollo pasa por varias instancias. Pasa por las instancias de las plantaciones, de la cosecha, de la industrialización y también de la comercialización de las cosas. Y dentro de eso también incluye la investigación. Y es así que en el año 2008, en ese momento estaba el Ministro Agassi, hizo un convenio con Corea a los efectos de que hubiera una colaboración y un intercambio con el sistema forestal de Corea para que se pudieran hacer visitas a Corea y Corea venir a visitarlos. Dos años pasan, vamos nosotros, a los dos años vienen ellos. En ese marco es que fuimos a Corea a hacer la visita, digamos, que correspondía al año 2014. A interiorizarse de cómo viene la forestación y cuáles seguramente son las demandas de aquel fabuloso país en cuanto a los productos que se producen en materia forestal acá, seguramente. Exacto. Nosotros este año establecimos una agenda que era la siguiente. Primero que nada, hacer un reconto de cómo está marchando la forestación en Corea y en Uruguay. Luego plantear temas que nos interesa desarrollar juntos, investigación en subproductos de los árboles, en productos derivados de las hojas de los árboles, en productos derivados de distintas gomas y colas que hacen las tablas, que hacen los enchapados, en fin. Todo lo que puede ser tecnología. Y en tercer lugar, este año nos pidieron una entrevista muy especial porque tenían un núcleo de empresarios que quieren venir a invertir a Latinoamérica y querían interiorizarse cómo y en qué forma Uruguay puede brindarles las posibilidades de venir a desarrollar sus empresas en Latinoamérica. Muy interesante, porque una inversión más en el área forestal en nuestro país, bienvenida sea. Es lo que estamos precisando, porque cuando hablamos de desarrollo nosotros queremos que no solamente se haga en la plantación, no se produzca madera, sino que esa madera se industrialice y acá en Uruguay. Y no que salgan los rolos, que también tienen derecho a salir, pero es preferible que la industrialización se haga acá en Uruguay. Desde ahí, Corea está mirando muchos empresarios, Latinoamérica con muy buenos ojos. Y dentro de Latinoamérica, Uruguay está muy bien visto por una cantidad de cosas que ya se han repetido muchas veces y quizás en la campaña electoral se repitió más todavía, que es un país creíble, que tiene una democracia muy estable, que tiene facilidad para hacer los negocios, que hay niveles de educación correctos, que hay posibilidades de desarrollo. Y esa estabilidad es lo que está seduciendo un poco a los empresarios coreanos. Las tecnologías de la comunicación permiten seguramente que se llegue al lugar, se vaya con un cúmulo de documentación para hablar del país, y los chinitos del otro lado te dicen, no, ya lo sabemos, ya lo vimos en internet y tenemos la información. Nosotros con el sistema de información del Ministerio de Ganadería, que está en la página web, que está colgado, que uno prende una computadora acá, o en Corea, o en China, o en Japón, y está con toda la información de los suelos del Uruguay, del clima del Uruguay, de la lluvia del Uruguay, de todas las condiciones, además de haber empresas especializadas, como en este caso Uruguay 21, que es una ONG, que también prepara materiales que nosotros llevamos a los efectos de que todas aquellas cosas que una empresa puede plantearse y preguntarse para venir a ubicarse en Uruguay, están contestadas ahí. Y este interés, ¿pasa nuevamente por la pasta de celulosa o es para otra área? Ninguno me habló de pasta de celulosa. Me hablaron, por ejemplo, de energía eléctrica. Producción de energía eléctrica. Producción de energía eléctrica. Me hablaron, por ejemplo, de pellets, o sea, se hacen pellets a los efectos de que se embolsa después eso y se vende para las calefacciones de las casas, como lo hacen en Noruega muy comúnmente. Me hablaron de madera sólida, me hablaron de transformación, segunda transformación, que llamamos a lo que significan muebles o alguna de esas industrias. Y eso es lo que nosotros estamos precisando. No sé qué irá a pasar con esto, pero creo que pegamos en el lugar donde hay interés en venir a radicarse acá. Por suerte, seguramente, además, proyectos que tienen que ver con la incorporación de mano de obra, mano de obra especializada o para especializar, qué tanto bien le viene a toda la actividad. Claro. Nosotros llevábamos en nuestra agenda, digamos, en nuestro portafolio, una empresa que en este momento está pasando momentos muy críticos. Urupanel. Yo le iba a preguntar de eso. Y tuvimos, y ya los contactos que habíamos hecho anteriormente, ya hay por lo menos dos empresas que están estudiando el tema allá en Corea. No quiero despertar ninguna falsa expectativa en esto, pero es un tema que se está hablando en Corea. Empresas que podrían estar interesadas en la recuperación de Urupanel. Exacto. Lo que pasa es que las empresas quieren que también el país se comprometa. Y nosotros habíamos llevado el compromiso, digamos, del Ministerio de Industria de establecer, brindarles asesoramiento técnico. Se le podría poner un técnico para estudiar la viabilidad económica del negocio y plantearle algunas soluciones ocupacionales, digamos, de la gente que está allí con capacitación. ¿Se deja de lado ese plan que tenía el gobierno de cooperativizar al personal o que el personal se hiciera cargo de la empresa para seguir trabajando o algo así? ¿O esto incluye también utilizar ese personal como parte de la empresa o simplemente para volver a recuperar esas fuentes de trabajo? Ninguna de esas cosas está ni incluida ni desechada. Eso saldrá de un estudio que ellos van a hacer realmente. Y bueno, y después posteriormente verán lo que... Porque en definitiva esas empresas no vienen por ninguna obra de calidad. Vienen a hacer plata. Por supuesto. Y a nosotros nos interesa que vengan a hacer plata porque producen y el producir significa que hay que ocupar gente y eso da valor agregado y derrama en la sociedad una cantidad de dinero que, bueno, es lo que precisamos. Por eso es que esa transformación es fundamental. Y ahí nosotros hicimos hincapié y ellos, en fin, están interesados y van a venir. También van a llegar a Paraguay, también van a llegar a Chile, Argentina, Brasil. Pero nosotros estamos por lo menos cumpliendo con lo que nos mandata la ley forestal que es facilitar al sector privado posibilidades para que se establezcan en el Uruguay. Bien posicionados, además con la ley de inversiones que permite desarrollar muchas empresas sobre la base de pagar menos impuestos. Aunque en las últimas horas el presidente Mujica ha dicho que habría que rever eso porque ahora ya como que se han ido cumpliendo las etapas esas de mejorar las condiciones de las empresas para acceder a construir o a instalarse para ocupar gente. Y parece que algunos de los objetivos de la ley de inversiones ya está cumplido y que habría que poner, como dice el presidente. Yo creo que sí, que todas esas cosas hay que adecuarlas. O sea, nosotros no podemos pretender si acá no tienen ventajas que vayan a venir por la cara de nadie acá. Acá van a venir si hay ventajas comparativas. Y esas ventajas hay que el país tiene que trabajar de alguna forma de establecer los mecanismos necesarios para que tengan ventajas a radicarse acá. No solamente por el suelo, el clima, sino que también la misma estabilidad sociopolítica, la misma estabilidad que tiene el país, tenemos que generarla nosotros. Y esos son esfuerzos que hace el país, como también esfuerzos de capacitar gente, como también esfuerzos de que hay que renunciar de repente por determinado tiempo a alguna parte fiscal. Y bueno, así fue que nació la forestación y hoy está dando sus retos. En suma y en síntesis, un viaje que deja una expectativa importante. Sí, pero además de esa instancia, digamos, con el sistema forestal, nosotros fuimos recibidos también por la CAI, que no es ni más ni menos que una institución financiera agropecuaria que tiene Corea, y que ya estuvieron acá en Uruguay visitándonos, y fueron con quienes establecimos también un contacto para visitar la empresa POSCO, que hoy está radicada acá en Uruguay y que está produciendo, y que es una empresa que en Uruguay es un ejemplo porque planta para la fijación del anidrio carbónico del aire, aportando, digamos, un valor, digamos, extra a la madera, y que es el balance energético de la fijación del carbono. La empresa POSCO está con algunas dificultades a nivel internacional, es la tercera siderúrgica del mundo, pero con la competencia con China, en este momento no quieren distraer dineros en otros países, pero ya están acá en Uruguay, están con una superficie próxima a las 7.000 hectáreas, y nosotros logramos establecer un equipo para poderlos visitar, fuimos recibidos por el directorio de POSCO, y a mí me acompañaba el presidente, digamos, del sistema forestal de Corea, también el director general de la empresa KEI, una representante del Ministerio de Agricultura de Corea, y la embajada uruguaya, y le pedimos la revisión, digamos, de la posibilidad que tenían ellos de retirarse del país. Quedó en consideración. Uruguay fue muy apoyado por las instituciones gubernamentales coreanas, le pidieron que por favor no se fueran de la región, no se fueran de Uruguay porque no quedaba bien visto Corea desde ese punto de vista, y creemos que también fue una muy buena participación en el sentido de que ya está esa empresa, no hay que traerla, esperemos que no se vayan, y mucho más con un ejemplo de ese tipo donde están haciendo un servicio forestal extra a lo que es la madera, es la sombra, es el abrigo, y es la fijación para la posibilidad de captación de carbono. Un valor agregado muy importante que en el futuro, cada día más, va a tener una valorización a la hora de colocar productos a partir de la actividad agropecuaria que sea. Exacto, también en esta instancia nosotros participamos en lo que es la convención de, tuvimos en la instancia de alto nivel de la convención de biodiversidad y cambio climático que se hizo en Corea también, tuvimos tres días con el embajador itinerante que tiene Uruguay allá, y se habló muchísimo de este tema, y realmente la forestación es una de las piezas fundamentales para evitar la deforestación, fundamentalmente, más que hacer forestación, evitar la deforestación, es una de las piezas más importantes para la mitigación y el atenuar un poco todos los problemas de cambio climático. ¿Tiene estimado cuándo les devuelven la visita para ver si hay alguna noticia? 2016, es la oficial, pero antes, quizá en meses, ahora un par de meses, estén acá los empresarios para que nosotros podamos comenzar, digamos, a brindarles las inquietudes y las informaciones que ellos desean. Bueno, la forestación está instalada y produciendo y exportando y siguiendo adelante por su camino, más allá de algunos tropezones que los mercados a veces le aplican, pero la forestación llegó al Uruguay para quedarse, y hoy a veces uno hace algún traslado dentro de Uruguay por aire, y uno que tiene algunos añitos y que lo ha hecho también en otros años, en otras épocas pretéritas, uno observa cómo ha cambiado el paisaje uruguayo a partir de la forestación. De eso hablamos después de esta pausa, ya que queremos hablar acerca de que no es solo cambio de paisaje, sino hay cambios productivos interesantes. Pausa y retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!